Un saludo para todos los jóvenes participantes. Debido al panorama incierto que ha creado el coronavirus, y para poder celebrar la próxima edición del Premio Internacional de Danza Rosetta Mauri de la mejor manera posible, ha sido necesario aplazar el concurso a marzo de 2022. La mayoría de estudiantes de danza no han podido seguir trabajando al mismo ritmo, y por lo tanto la organización cree conveniente aplazar el concurso. Este encuentro para jóvenes talentos de la danza en el Teatro Fortuny de Reus, que se organiza desde el 2001, llegará a su décima edición más tarde de lo previsto, pero con más ilusión todavía. La competición de Rosetta Mauri es bastante única, en la forma en que permite a los estudiantes participar en las clases diarias con Arantxa Garacuelas, o participar en un workshop de Yone San Martín, y también estar performando en un histórico y maravilloso teatro. El Premio Rosetta Mauri es uno de los mejores concursos de danza que conozco, por muchas razones. Y una de ellas y muy importante es el jurado. El jurado está siempre compuesto por grandes profesionales del mundo de la danza a nivel internacional, lo que es muy importante porque son personas que están conectadas con las grandes compañías y las grandes escuelas a nivel mundial. El jurado espera que los danza a tener una técnica fuerte, pero también quiere ver cómo pueden convertirse en un buen artista y ir en el mundo profesional del ballet. El proceso de danza a nivel de la competición de Rosetta es tan valioso. Es de que el profesor se va a tomar su solo junto a usted, a que a un choreógrafo crear otro solo para usted, y a que trabajar uno a uno con el profesor y el choreógrafo hasta la competición. Como miembro del jurado y profesora, lo que me gusta muchísimo ver es toda la evolución que hacen los participantes durante el periodo del concurso. Es decir, que se superan a sí mismos. Del primer día al último día han progresado muchísimo. Tienen la oportunidad de hacer clase con Arantxa Arguelles todos los días. Ella les acompaña de una manera maravillosa. Y creo que también el hecho de estar en un escenario a diario, de ver a otros compañeros que vienen de otras escuelas, que tienen otras técnicas, otras personalidades, otra manera de exprimirse, todo eso hace que el concurso Rosetta Mauri sea una experiencia única. Yo creo que es muy importante entender cómo mezclar los dos estilos. Y creo que la clase con Arantxa Arguelles y el trabajo con Joner San Martín pueden ayudar a abrir la idea y encontrar la manera de desarrollar la creatividad de los danos, como ellos necesitan tener en el mundo del ballet. No solo se dan becas en importantes escuelas y compañías, sino que los premios económicos son de gran valor. Es importante para los concursantes porque los que consiguen ganar el premio pueden invertir ese dinero en su futuro, en hacer audiciones, en viajar, en visitar compañías y diferentes sitios donde puedan tener una oportunidad de trabajo profesional. Por un lado hay todo lo que se exige en un gran concurso y a la vez se nos acoge con tantísimo cariño. Hay un ambiente muy familiar y eso se palpa, se nota en la manera en que estamos todos allí, incluso los miembros del jurado que vienen de diferentes ciudades de todo el mundo, de las mejores compañías y escuelas del mundo, cuando estamos allí reunidos, pues formamos una pequeña familia. La verdad es que es una gozada acudir a Reus, es una ciudad preciosa, comodísima, pasamos siempre unos momentos mágicos, inolvidables y yo estoy encantada de participar y de poder volver cuanto antes. Reus, es una ciudad preciosa, comodísima, pasamos siempre unos momentos mágicos,